buenas tardes mi gente este nada este hoy hoy me enteré de algo que no era amistad mía pero lo conocí así, o sea me lo presentaron y tuvo un accidente y el cual perdió la vida este un caminero también es lo que les digo mi gente, les voy a enseñar fotos de como quedó su camión además de él tuvieron siete personas más que tuvieron la mala suerte de estar en esto y condolencia a todos allí esto es terrible es lamentable que pase esto y como les digo este es la consecuencia de a veces de la inmadurez o la ignorancia de lo que conlleva manejar un camión gente este el camión no es un carro el camión no para como les dije la otra vez no para no para de inmediato baja 70 millas hay un camión al lado tuyo y quieres correr con él y te envuelves en la película de yo lo voy a llevar le voy a ganar a este o lo conoce por casualidad y te pones a correr con él no sabes que viene frente y lamentablemente pues si hay un camión de frente que tiene que parar de inmediato por X o Y razón que es lo que está sucediendo al frente un accidente algo lo que sea pero pues en este caso era un un accidente había un camión al frente y y era de de pipa y de tubería y la persona quedó ahí este a través allí o sea toda la cabina se fue y perdió su vida y gente esto es un llamado básicamente o o o si un llamado para para la conciencia de de el que esté manejando altas velocidades de un camión mira mejor bajate de ahí y búscate otro trabajo porque no no es este trabajo básicamente es peligroso y básicamente es para poder transportar suplementos a que lleguen a las diferentes compañías y demás esto no es para correr esto no es para irte por ahí creyéndote que que vas a llegar más rápido esto es para cogerlo suave y el que te diga mira no tienes que trabajar hasta tanto no rompa la red no rompa la red trabaja las horas que tienes que trabajar y ya no 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 por hacer dinero te vas a arriesgar a correr sobre las horas que tienes que correr esto va a decir si te hicieron las regulaciones que de esta forma nos conviene a nosotros porque nos protege contra jefes que quieran decir no tienes que correr tanto bueno no yo no voy a correr mejor hago poco dinero pero no no voy a sacrificar ni mi licencia ni voy a sacrificar mi vida ni la de los demás pero nada les dejaré por ahí más adelante las fotos para que vean terriblemente la 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 y por el mero hecho de que pues querer si tienes un camión bueno también lo tienes está bien no tienes que demostrárselo a nadie que corre más que el otro lo tienes porque tu camión corre está bien pero acuérdate que esto no es un carro de de carrera un camión para estar corriendo por ahí cuarta milla o algo así tú sabes no, no lo es esto es para que tú puedas llevar tu mercancía y te puedas ganar tu chavito y y todo así pero no para correr mi gente mucho mucho cuidado en carretera hoy es lunes hoy empezamos la semana estamos esperando que que traigan la 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 para entonces yo arrancar este nada este lamentablemente situación y las fotos están un poquito fuertes eso que pero nada de de nuevo mucho mucho cuidado en carretera no no se crean dueños de la carretera tomen sus medidas precautivas preventivas estén pendientes cuando estén manejando no te pases para otra línea como me pasó a mí que vino otra gente y por poco me llevo enredado y íbamos a 5 millas o a 10 millas por ahí más o menos por poco me da porque se distrajo o sea el teléfono no es para estar utilizándolo o texteando mientras van manejando tenemos la cautumbre de coger un video o algo así o una foto no está bien hacerlo yo a veces lo hago y yo sé que está mal pero no somos no soy perfecto pero pero lo que quiero decir es que el textear te quita la vista de la carretera hay que cogerlo suave hay que cogerlo suave pero nada simplemente quería dejarles saber esto muchas bendiciones buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que tú veas este canal suscríbete si te gusta algún comentario si quieres aportar algo bueno a este canal nada mucho cuidado en la carretera mi gente seamos un poquito más sabios en lo que estamos haciendo seamos un poquito más sabios muchas bendiciones muchas bendiciones y que Dios me lo bendiga 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 es que Dios me lo bendiga